A horas de celebrarse la cumbre de presidentes del MERCOSUR, los cancilleres intercambiaron tensas declaraciones por la flexibilización comercial del bloque, tras la amenaza de represalias contra Uruguay. No nos podemos permitir el inmovilismo, dijo el canciller Francisco Bustillo, mientras que su par argentino mostró preocupación por una posible ruptura. Un intento de femicidio se registró en la ciudad de Melo, cuando un hombre de 37 años roció con alcohol y prendió fuego a su pareja. La mujer de 41 años se encuentra internada en el Senaque, y el hombre que también sufrió quemaduras actualmente está en el Hospital Paster de Montevideo. La fiscal de flagrancia, Gabriela Fossati, investigará la denuncia del presunto espionaje que presentaron ante el fiscal de corte, Juan Gómez, los senadores del Frente Amplio, Mario Vergara y Charles Carrera. El caso derivó del análisis de los chats del celular del ex custodio presidencial, Alejandro Astesiano. El INUMET emitió un llamado de atención especial por una ola de calor que rige desde este lunes, hasta el próximo jueves y abarca nueve departamentos del litoral. En ese marco, el SINAE exhortó a evitar permanecer al sol entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde, entre otras recomendaciones. Perjudicial para la Celeste. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de la red informativa. Nos vamos a ir rápidamente al desarrollo de los principales temas. Se viene una nueva cumbre de presidentes del Mercosur, este martes, aquí en Montevideo, en un clima realmente de tensión que se vive entre los países del bloque y el nuestro, por lo que es la solicitud de Uruguay de ampliar lo que es la apertura comercial con otros países. En esta jornada de lunes, como es tradicional, se llevó adelante lo que es el Consejo del Mercado Común, que está integrado por los cancilleres de los cuatro países y también los titulares de la economía. Fue precisamente en este momento del día lunes, en la mañana, donde se registró el mayor momento de tensión entre los cancilleres por lo que fueron sus discursos, ratificando la crítica de los países restantes del bloque comercial sobre Uruguay, por intentar hacer negociaciones extra bloque, como es el Tratado de Libre Comercio con China, o ahora con el Acuerdo Transpacífico. Pero fue en este marco en que el canciller de nuestro país, Francisco Bustillo, mantuvo la reivindicación de buscar la apertura del bloque y dijo que no nos podemos permitir el inmovilismo. El ministro pronosticó que sin cambios... Nuestro bloque estará condenado irremediablemente al fracaso, a la intrascendencia. En su discurso de algo más de 12 minutos, el ministro uruguayo reiteró lo que el gobierno planteó hace dos años, la necesidad de sincerar y modernizar el bloque. No nos podemos permitir el inmovilismo. Bustillo señaló que el MERCOSUR tiene vigentes 11 acuerdos, de los cuales solamente 4 son extrarregión, que desde 2010 a la fecha, la Organización Mundial de Comercio registra 172 tratados de libre comercio, ninguno del MERCOSUR, y que el bloque no tiene acuerdos con ninguna de las 10 potencias comerciales del mundo. Por el contrario, Bustillo dijo que lo que abunda en el MERCOSUR son las restricciones. Este mapa de restricciones que caracteriza a nuestro bloque trae mayores consecuencias e impactos para las economías de menor escala. El gobierno uruguayo insiste en la flexibilización del bloque y mantiene la decisión de avanzar en negociaciones con terceros. El 1 de diciembre presentó una carta de adhesión al Tratado Transpacífico, lo que generó advertencias de los demás socios. Somos lo que hemos querido ser, una zona de libre comercio imperfecta. Bueno, ya habló el canciller de la República Argentina, Santiago Cafir, mostró la inquietud que tiene su gobierno por la actitud que está tomando el Uruguay. Vamos, vemos, debe decir, con preocupación que se emprende un camino que parece ser unilateral y que muy probablemente podría desembocar en una ruptura, dijo el ministro de Relaciones Exteriores del vecino país. El ministro argentino planteó la advertencia. Vemos con preocupación que se emprende un camino que parece ser unilateral y que muy probablemente podría desembocar en una ruptura. Santiago Cafiero afirmó que las negociaciones sin consenso son contrarias a la normativa del Marcosur. Las negociaciones deben arrojar resultados equilibrados para todas las partes. De lo contrario, ningún acuerdo es viable y sustentable. Es por eso que nos preocupa ciertas actitudes unilaterales, orientadas a negociaciones bilaterales con terceros países al margen del consenso del bloque. Días atrás, los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay cuestionaron en una nota conjunta la decisión de Uruguay de avanzar en un acuerdo comercial con el Transpacífico. Consideramos que eso es contrario a la normativa del Marcosur. Cafiero anticipó que en algún momento llegarán las discusiones jurídicas sobre este asunto. Bueno, veremos qué pasa en la jornada de este martes, donde se espera que sobre las 9 y media de la mañana ya comiencen a llegar los mandatarios de la región. Está confirmado, por lo menos hasta esta hora, el presidente de Argentina, Alberto Fernández. No vendrá Jair Bolsonaro si lo hará el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Veremos qué ocurre en la jornada de este martes, en lo que van a ser los discursos de los presidentes del bloque comercial. Vamos a avanzar a otros temas. Además, una mujer de 47 años fue apuñalada en el estómago por su pareja. Esto ocurrió en el Cerro de Montevideo, aquí en la capital del país. El agresor fue quien llamó a la policía, fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la fiscal de violencia doméstica Silvia Lobecio. La víctima permanece internada en el CTI estable. Un hombre de 59 años está detenido luego de que apuñalara en el estómago a su pareja de 47. El hecho ocurrió pasadas las 22 horas de este domingo en Centroamérica y Río de Janeiro, en el Cerro de Montevideo. La víctima llegó a la casa de su pareja y comenzó a increparlo. En determinado momento, el hombre la apuñaló en el estómago provocándole una herida profunda. Fue el agresor quien llamó a la policía. El móvil que arribó al lugar trasladó a la mujer al centro coordinador del cerro, de donde fue derivada a un hospital donde permanece internada en CTI. Si bien la mujer se encuentra estable, sufrió una herida que compromete el intestino. El hombre fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la fiscal de violencia doméstica Silvia Lobecio. Según supo Telemundo, el hombre tenía varias denuncias de violencia doméstica en su contra. Ni la víctima ni el victimario tenían antecedentes penales. Una mujer de 41 años también se encuentra internada con gran parte de su cuerpo quemado tras el ataque de su pareja. Esto ocurrió en el departamento de Cerro Largo. La víctima está en el CENAC, en el Centro Nacional de Quemado, aquí en Montevideo. Y el agresor, quien también sufrió quemaduras, está internado en el Paster. Eran poco más de las 7 de la tarde del domingo cuando al teléfono 911 ingresaron varias llamadas por un incendio que se estaba produciendo en una casa en la ciudad de Melo, en Cerro Largo. La policía encontró una mujer de 41 años y un hombre de 37 con quemaduras importantes. Ella recibió la primera atención en el hospital local. La señora actualmente está en el CENAC, en Montevideo, presenta quemaduras de entidad de acuerdo a los diagnósticos médicos primarios. Estaría siendo atendida ya. Es de resaltar que la otra parte, el masculino, también presenta quemaduras por lo que motivó su traslado al Paster de Montevideo. La mujer tiene buena parte de su cuerpo quemado y según relató en el hospital, eso fue producto de un ataque de su pareja, un hombre de 37 años. Informó la periodista Silvia Techera y confirmaron a Telemundo desde la jefatura de Cerro Largo. Dijo que ocurrió en su casa y que el hombre la había rociado con alcohol y prendido fuego. Las lesiones son de riesgo porque abarcan gran parte de su cuerpo, indicaron desde la jefatura de Telemundo. El hombre tiene quemaduras en los brazos y las manos. Aún no declaró ante Fiscalía, pero ante la policía negó la acusación. Dijo que el hecho no fue intencional y que se encontraban haciendo los preparativos para un asado. La policía no le cree y afirma que el ataque se produjo en medio de una discusión entre la pareja. Están juntos desde hace tres años y no tienen antecedentes de denuncias de violencia doméstica. Nos vamos al departamento de Maldonado, donde un hombre de 27 años falleció como consecuencia de un accidente laboral. Esta tragedia se registró cuando el trabajador realizaba tareas de mantenimiento en un edificio ubicado en la parada 28 de la playa Brava, de donde cayó. Ocurrió en el edificio Brava 28, ubicado en parada 28 de playa Brava, en Punta del Este. Aquí un trabajador perteneciente a una empresa de mantenimiento de edificios trabajaba limpiando una clara boya ubicada a unos seis metros de altura. Por causas que aún se investigan, el hombre pisó sobre una chapa transparente, la misma cedió y el joven trabajador cayó al vacío, ocasionándole gravísimas heridas que determinaron su muerte casi que en el acto. Otros compañeros que estaban en el lugar solo escucharon el ruido de cuando el infortunado trabajador cayó. En el lugar trabajó policía científica haciendo el reelevamiento de la escena. Ahora la investigación trata de establecer qué medidas de seguridad tenía el trabajador y si contaba o no con los elementos apropiados para el tipo de tarea que estaba realizando. Fallecido fue identificado como Enrique Pesca Chocho Oriental Soltero de 27 años y hacía poco tiempo que se desempeñaba como trabajador en la empresa. Un hombre de 44 años fue imputado y enviado a prisión por un delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. La policía llenó una whiskería en la localidad de Centenario en el departamento de Durazno y rescató a 17 víctimas. 17 mujeres, 12 uruguayas, 2 venezolanas, 2 dominicanas y una cubana eran víctimas de explotación sexual en una whiskería de la localidad de Centenario en Durazno, según la información que maneja Fiscalía. Las mujeres fueron encontradas en el marco de un allanamiento realizado el jueves en el local. Además de la whiskería, se allanó el domicilio del propietario donde se incautaron más de 200 mil dólares, documentos, una pistola 9 milímetros, tres cargadores, municiones calibre 9 milímetros y 22 milímetros. La fiscal de delitos sexuales de sexto turno, Alicia Guione, formalizó la investigación y dispuso prisión preventiva por un plazo de 120 días para el responsable de la whiskería, Eduardo Umpierrez, de 44 años y poseedor de dos antecedentes penales. Se lo acusa de presunto autor de reiterados delitos de trata de personas en modalidad de explotación sexual en reiteración real con un delito de tráfico de armas y municiones. Su abogado, Nicolás Guiso, ya apeló la imputación y también las medidas cautelares y negó que su cliente haya explotado sexualmente a las mujeres. Según el defensor, la declaración de alguna de las propias trabajadoras demostrará la inocencia del imputado. Su abogado sostiene que no existe trata ni explotación y que las mujeres trabajan en la whiskería por voluntad propia. Umpierrez, el imputado, es prestamista y hace un año y medio abrió esta whiskería aprovechando la llegada de potenciales clientes producto de las obras de la nueva planta de UPM. Al lado de la whiskería hay habitaciones que el hombre alquila para que las mujeres mantengan encuentros con sus clientes. Este es uno de los elementos que la Fiscalía tuvo en cuenta para pedir la imputación. Ahora el caso pasará a un tribunal de apelaciones para determinar si mantiene o no la imputación. Bueno, vamos a avanzar ahora con otras informaciones y les contamos que la Fiscalía resolvió en esta jornada archivar la causa contra el ex ministro de Turismo Germán Cardoso. El fiscal Gilberto Rodríguez concluyó que si bien pudo haber eventuales irregularidades desde el punto de vista administrativo, no hay delitos que ameriten un reproche penal. Este lunes, el fiscal Gilberto Rodríguez archivó la investigación al ex ministro de Turismo Germán Cardoso, desatada por una denuncia penal presentada por el Frente Amplio. En su resolución de archivo, el fiscal detalló que si bien puede haber eventuales irregularidades desde el punto de vista administrativo, no encontró que existan desde el punto de vista penal. El texto señala que el archivo se hace sin perjuicio, ya que si surgen nuevos elementos que permitan comprobar la eventual responsabilidad penal de Cardoso, se podrá reiniciar o continuar la causa. La resolución señala además que continúa la investigación por la contratación de la empresa Quirma, en la que aparecen involucrados Elvio Rodríguez, colaborador honorario de la administración del ex ministro, y el ex anscripto de Cardoso, Daniel Reta. La investigación de fiscalía se inició tras una denuncia presentada por el Frente Amplio que apuntaba a varios aspectos, entre ellos la asignación a la empresa Quirma en Estonia de una compra de publicidad digital, el uso de las compras directas como forma habitual de contratación, y la participación siempre de las mismas personas en negocios hechos desde el ministerio. El secretario general del partido Colorado, Julio María Sanguinetti, se refirió en esta jornada a esta resolución de la fiscalía y señaló que siempre tuvo la convicción de que ahí no había ningún delito, haciendo referencia a la gestión de Germán Cardoso. Sanguinetti agregó que irregulares administrativas seguramente pudo haber, también la subos señaló en administraciones anteriores. Siempre tuve la convicción de que ahí no había ningún delito. Podría haber discusiones administrativas que eran notorias y que había habido y que venían también del gobierno anterior. Se archivó las que había contra la ministra Pichichani, ahora se archivó las que había contra la gestión del ministro Cardoso. La lástima es un año de sufrimiento, que un año de sufrimiento no es poca cosa. Sanguinetti dijo que con el archivo de la causa queda descartado que exista delito. Irregularidades administrativas seguramente puede haber habido, también las hubo en las gestiones anteriores, como se dice en el fallo anterior, no tienen otra consecuencia. Irregularidad, ¿qué quiere decir? Habría que entrar a discutir caso a caso. No es el caso. Acá lo que se discutía era un tema penal, el tema penal está descartado. Bueno, todo esto que ocurre en la oposición, en el Frente Amplio, de donde partió precisamente esta denuncia ante Fiscalía. Se va a analizar la posibilidad de apelar este fallo. Lo dijo el diputado Eduardo Antonini, quien señaló además que quedaron comprobadas las irregularidades y que todavía se investiga lo relacionado a la adjudicación a la empresa Quirma, indicó el legislador. Desde el Frente Amplio se evaluará si se toman acciones tras el archivo de la denuncia contra el exministro de Turismo, Germán Cardoso. Nosotros, en este momento, lo que estamos evaluando es si vamos a apelar esto, si vamos a pasarlo a pedir que lo trate otro fiscal o vamos a seguir atentos a las causas que siguen abiertas, reitero, sobre Reta y Cardoso y que también implica sobre Reta y Rodríguez que de comprobarse algo tenemos que tener en cuenta que se fue archivado sin perjuicio porque si se comprueban delitos penales allí, quien los trajo fue el exministro, así que también va a tener que responder por eso. Antonini señaló que los asesores legales del Frente Amplio tenían la convicción de que en las irregularidades podría existir delito. Se comprobaron graves irregularidades administrativas, se comprobaron que se intentaba hacer negocios con una empresa fantasma. Hay dos de los asesores que en principio eran testigos y ahora están en calidad de indagados. O hay una empresa que pretendió cobrar y pretende cobrar servicios que nunca prestó, lo dice el ministro Tabaré Viera. Irregularidades hay. Quizás la diferencia que podamos tener con el fiscal es que nosotros consideramos con nuestros abogados que había alguna figura penal, el fiscal consideró que no. Bueno, vamos a seguir adelante con lo que son las repercusiones del caso Aztesiano. La Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, la DINARA, habilitaron el ingreso de 450 kilos de pescado que Emiratos Árabes regaló al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. El producto congelado apareció en el caso Aztesiano el pasado día 22 de noviembre. Ese día, la diaria publicó un mensaje que un funcionario de Emiratos Árabes le envió al ex custodio de la presidencia Aztesiano a finales del mes de febrero. El pescado congelado apareció en el caso Aztesiano el 22 de noviembre. Ese día, la diaria publicó un mensaje que un funcionario emiratí le envió al ex custodio presidencial Alejandro Aztesiano a fines de febrero. Le consultaba si la carga de pescado congelado que se había despachado en Emiratos Árabes había arribado a Montevideo. Cuando estábamos en Dubái nos pidieron dirección y a nombre de quién. El presidente dio su dirección y puso mi nombre, pero nunca nos dijeron que debíamos retirarlo en el aeropuerto. Siempre en Dubái dijeron que el paquete llegaba a la casa del señor presidente. La pregunta es si está frío eso. Mandaríamos a retirarlo al aeropuerto, respondió Aztesiano en la tarde del 28 de febrero. Unos días después, el 7 de marzo, le confirmó al árabe que la carga había llegado. Esa era la primera vez que un mensaje de Aztesiano vinculaba directamente al presidente de la república. Entonces, ese día, Telenoche le consultó al primer mandatario. La calle Pogo aseguró que había recibido 454 kilos de pescado en 20 cajas que la cantidad lo había sorprendido, que lo tenía en el abasto de un amigo y que había regalado parte del cargamento. El presidente relató que la historia se remontaba a una reunión que había mantenido con el actual presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Bin Zayen Al-Nayan, en tierras emiratíes. Ese día, el también príncipe heredero de Abu Dhabi mencionó su intención de enviar pescado de regalo y el contacto que se pasó para hacer la coordinación fue el de Alejandro Aztesiano, quien participaba de la misión oficial. Lo que nadie imaginó, según dijo el presidente, fue la cantidad de pescado que el obsequio incluiría. Días después, el tema estaba instalado en la opinión pública y también en redes sociales. Así que Telenoche consultó a la calle Pogo nuevamente, pero en una rueda de prensa. Para el fin de semana, el tema ya estaba instalado también en el sistema político. El diputado Gustavo Olmos, del Frente Amplio, envió un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores para saber con base en qué normativa se introdujo el producto al país y si se realizaron gestiones ante las autoridades sanitarias. Según publicó este lunes el diario del Observador, el ingreso del pescado al país se hizo con conocimiento de aduanas y de la dinara. Este lunes también se conoció que parte del cargamento fue donado a la coordinadora de ollas y merenderos Paso Carrasco el 21 de octubre, según publicó la misma organización en sus redes sociales. Bueno, y esto, más de 400 kilos de pescado fue almacenado en un frigorífico a pedido de la presidencia. El director de la empresa, Jorge López, sostuvo que desde el Poder Ejecutivo, desde la presidencia, le pidieron que almacenara los pescados hasta que el primer mandatario decidiera qué hacer con los mismos. Creo que fue en marzo, pero no sé qué día, que me llamaron una tarde, como conozco a Álvaro Delgado y más gente, me dijeron, Jorge, nos llegó un volumen de pescado importante, lo podemos depositar ahí hasta que Luis Lacalle decida qué va a hacer con él, y tan sencillo como eso. Lo guardamos y llevaron una o dos cajas en el correo de los meses, porque nadie come tanto pescado, hasta que llegó un día por octubre por ahí, le dije, vamos a darle movimiento a este pescado porque al ritmo que lo van llevando, se va a vencer dentro de unos meses. Entonces me dijeron, empecé a donarlo. A partir de allí decidieron donarlo a la coordinadora de ollas populares y merenderos de paso carrasco, ya que el frigorífico le dona carne a esa organización casi todos los meses. La asociación recibió el pescado en dos oportunidades, el 24 de octubre y el 13 de noviembre. Nosotros como coordinadora lo que hacemos es recibir la mercadería, o sea, recibimos lo que es el pescado y distribuimos en bolsas, o sea, fresco, como vino bien congelado, vino todo congelado, lo distribuimos a través del municipio y lo mandamos así. Los compañeros que cocinan, algunos lo cocinaron y otros lo entregaron a las familias, pero fueron ellos quienes se ocuparon, digamos, de la elaboración o de la entrega a las familias. No solo, en realidad, los merenderos y ollas de paso carrasco, sino también las dos veces recibió también un merendero y una olla de aeroparque. Según manifestó el dueño del frigorífico, todavía tienen almacenadas tres cajas de 20 kilos cada una. Vamos a avanzar en otros temas. La fiscal de flagrancia, Gabriela Fossati, tendrá a su cargo la causa judicial que investigará el presunto espionaje. A los senadores de Frente Amplio, Mario Vergara y Charles Carrera. Así lo entendió la unidad de depuración, priorización y asignación de casos de la Fiscalía General de la Nación. Los legisladores se reunieron el pasado jueves con el fiscal de corte, Juan Gómez, y presentaron una denuncia con la intención de que se investigara, por fuera del caso Asteciano, el supuesto de espionaje del que fueron víctima por parte de una empresa de seguridad con sede en Miami. Sin embargo, como la fiscal Gabriela Fossati abrió una nueva carpeta para investigar todo lo que no tiene que ver con los pasaportes, se entendió que ella debe investigar también esta denuncia. Este domingo Fossati usó su cuenta de Twitter para asegurar que había citado a los legisladores el pasado jueves. Vergara canceló, Carrera la pospuso, escribió y agregó, hablar de espionaje con la información recabada al momento, carece de fundamentos. Los senadores utilizaron sus cuentas desde Twitter para responder. Carrera explicó que fue convocado el jueves a las 17 horas, cuando tenía agendada reunión con Gómez a las 16. Además, ese día a las 17.30 fue la sesión especial por fueros. Vale hacer estas aclaraciones porque parecería que se quiere instalar en la opinión pública la idea de que no queremos colaborar con la justicia, escribió. En el mismo sentido se expresó Mario Vergara, quien relató que en su caso terminó hablando con Fossati vía telefónica. En esa charla la fiscal me transmitió que su interés era saber si nosotros teníamos más información y también darnos su perspectiva de cómo viene llevando la investigación. Evidentemente la reunión perdía sentido, dado que el tema lo tratamos telefónicamente, afirmó. Bueno, en otros asuntos está vigente el aviso especial por ola de calor que emitiera ya hace algunas jornadas el Instituto Uruguayo de Meteorología. Según el INUMED se prevén temperaturas mínimas superiores a los 19 grados y las máximas a los 34 grados. La advertencia de INUMED sobre la ola de calor incluye hasta ahora los departamentos de Artigas, Alto, Paisandú, Río Negro y Soriano. También el norte del departamento de Colonia, el este del departamento de Flores, incluida la capital Trinidad y algunas zonas de Durazno y Tacuarembó. Una de las buenas noticias es que si bien la humedad es muy baja, por lo tanto la sensación térmica no va a ser muy superior a la temperatura que se dé, vale decir no va a haber un espacio importante entre la sensación térmica y la temperatura. La temperatura va a ser alta, onda de 34, 35 grados y la sensación térmica va a ser de 1 o 2 grados nada más por encima de eso. Estamos en este momento con una brisa marina interesante que es lo que nos está en cierta forma equilibrando esa subida térmica, pero el viento va a ir amainando y se va a producir ese calor. Una masa de aire cálida afecta a la región provocando temperaturas extremas por encima de la media para esta época del año, principalmente en el litoral oeste y parte del centro del país. Agrega Inumet que a partir del martes puede haber más zonas afectadas. En zonas donde se desarrollan tormentas y lluvias, las temperaturas podrán descender levemente en forma temporaria. Y a todo esto desde el Sistema Nacional de Emergencia, el SINAE, se realizaron una serie de recomendaciones para afrontar esta ola de calor. Evitar permanecer al sol entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde es la primera recomendación del Sistema Nacional de Emergencia. También recomienda beber líquidos en abundancia, aunque no tenga sed. Usar ropa ligera de colores claros y lentes de sol. Consumir frutas y verduras en porciones pequeñas y frecuentes. Usar sombrero o gorra y protector solar factor 30 o más. Mantener los alimentos refrigerados y extremar las medidas de higiene. Hay que ofrecer líquidos a los niños y evitar consumir bebidas calientes y bebidas alcohólicas. El video del SINAE explica también a qué señales hay que estar atentos. Por ejemplo, si la temperatura corporal es mayor a 40 grados. Si sienta inestabilidad al caminar o mareos. Si tiene somnolencia, confusión o convulsiones. Calambres, agotamiento o dolor de cabeza. Náuseas, deshidratación o sed intensa. Se recuerda además que los niños, adultos mayores, personas con discapacidad o con enfermedades son más vulnerables y pueden requerir ayuda. Ante estas situaciones hay que llamar a la emergencia médica. Mientras la persona se mantiene en un lugar fresco, se da una ducha y toma líquidos fríos. En otros temas, la inflación se dio en este pasado mes de noviembre y se situó en el 8,46% en los últimos 12 meses del año. Esto según publicó hoy el Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra representa un 0,61% menos que en la medición interanual octubre. El índice de precios al consumo en el mes pasado fue de menos 0,28% informó el Instituto Nacional de Estadísticas. En lo que va del año se ubicó en 8,57% y en los últimos 12 meses en el 8,46%. Es la primera vez que el Instituto aplica la nueva base de datos para la conformación de la canasta básica. El IPC se aleja aún más del 10% pero sigue estando por encima de la meta del gobierno que es entre 3 y 6%. Los rubros de mayor incidencia fueron el transporte que bajó en 1,13% y dentro de este sector el precio de los automóviles bajó 3,34% por la baja en el precio del dólar. Y en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas se verificó una baja del 0,71% dentro del sector la carne y sus derivados bajaron 1,17%. Presenta Sintepa. Desde hace 45 años, nuestro sueño es cumplir el tuyo. Cotizaciones de cierre de las principales monedas Dólar 38.10 a la compra, 40.50 a la venta Euro 39.01.43.72 Real 6.60.860 Peso argentino 005035 Unidad indexada 5.61.55 Unidad reajustable 1.498.67 Presentó Sintepa. Desde hace 45 años, nuestro sueño es cumplir el tuyo. Temas que ya llegan a esta edición central. La FIFA busca sancionar a los jugadores uruguayos por los incidentes al término del último encuentro del partido de la selección en la Copa del Mundo. Hablando de Qatar, Brasil se afirma como uno de los candidatos para quedarse con el trofeo. Una verdadera tragedia se registró en Colombia. Vamos a venir con esta información del panorama internacional. Y yendo al norte, se realizó lo que es el lanzamiento del ya tradicional carnaval de Artigas. Venimos en instantes. Si hay hinchada, hay juntada. Y si hay helado, es con Aprole. Estas fiestas, los hinchas del verano lo celebramos con una nueva edición. Banana Split. Una combinación única de intensidad y frescura para que disfrutes con todos tus sentidos. En estas fiestas, más que nunca, el sabor del helado es con Aprole. Nes Abis, tenés más de 3 millones de pesos en premios. Canjeando 50 Abis, generás una chance para los sorteos. Participá por 19 premios de 100 mil pesos, uno por departamento. Y el gran sorteo final de un millón de pesos. Canjeá tus Abis y ganá. Me veía desde chico que iba a ser un jugador muy rápido. Lo que sorprendía a él era la velocidad de reacción. Te llena orgullo, a veces yo que se te cae alguna lágrima verlo. Él te decía que querías jugar a la selección. El día que debutó con la selección, Federico, fue un orgullo muy grande, una emoción. Empecé en el Baby Fugger a los dos años y medio en Estudiantes de la Unión. Jugaba en un equipo que se llamaba La Luz. Era pasar todas las tardes ahí, después de la escuela. Ahí el entrenador me venía a buscar, me llevaba. Hacía un gol para tu familia, era muy lindo. Los hinchas del verano también nos unimos detrás de un mismo equipo y celebramos con la nueva edición limitada de Lados con Aprole, Sabores de Catar. Un delicioso helado de crema sabor almendras con un increíble marmolado con caramelo líquido y granizado de almendras. Un sabor que te llevará por un largo viaje de placer. En Uruguay, el sabor del helado es con Aprole. Nueva LG InstaView. Golpea dos veces para ver dentro. Descubrí toda la línea de heladeras inverter LG. Esta Wall. Distribuidor oficial de LG en Uruguay. LG. Life's good. En Sintepa cumplimos 45 años y festejamos con muy buenas noticias, como nuestro nuevo plan de beneficios, un crédito para grandes sueños y el gran sorteo de 12 TVs 50 pulgadas. Una por sucursal. Sintepa. Desde hace 45 años, nuestro sueño es cumplir el tuyo. Nueva LG OLED. Colores más intensos. Negros perfectos. Nueva generación de televisores LG. Descubrílos. Esta Wall. Distribuidor oficial de LG en Uruguay. LG. Life's good. Cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso. El trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta. Vinos Traversa. El vino de nuestro tiempo. En el lugar. T El vino de nuestro tiempo. Gracias por ver el video. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com Conaprole presenta una promo para sacarle jugo. Porque ahora todos los jugos Conaprole tienen un precio súper promocional. Disfrutá los refrescantes jugos Conaprole de un litro a sólo 89 pesos. Y los de 250 mililitros a sólo 33 pesos. Con Conaprole, sacale jugo a esta promo. Vamos a avanzar ahora en el panorama internacional. Una tragedia en Colombia. Tres personas murieron, más de 20 quedaron atrapadas tras el deslizamiento de una luz. Al menos 27 personas murieron, entre ellas tres menores de edad, por una luz de tierra que cayó este domingo sobre un bus y otros vehículos que transitaban por una carretera del noroeste de Colombia, según indicó el presidente Gustavo Petro en un balance reciente este lunes. El último balance del domingo había registrado tres muertos y una veintena de personas atrapadas bajo el derrumbe. Un responsable de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó a la agencia France Press que cuatro personas estaban heridas y al menos otras cuatro permanecían sepultadas bajo la luz. Decenas de socorristas continuaban la búsqueda de al menos 30 personas que viajaban en una moto y en un autobús de servicio público. El bus había salido en la madrugada del domingo de la ciudad de Cali, en el suroeste del país, y viajó unos 270 kilómetros antes de accidentarse cruzando la cordillera occidental de los Andes en su ruta hacia Quibdó, en el noroeste, según la defensa civil. Desde comienzos de agosto, el país se encuentra en estado de desastre nacional por la peor temporada de lluvias de los últimos 40 años, según el gobierno, que deja 271 muertos y 700.000 afectados en el último año. Las lluvias están asociadas a la niña, un fenómeno climático cíclico producido por el enfriamiento del Océano Pacífico y que el calentamiento global amenaza contornar lo más frecuente y letal, según los científicos. Miles de personas fueron evacuadas en Java, la isla de Indonesia, por la erupción de un volcán. Las evacuaciones continuaban este lunes en la isla de Indonesia de Java, al día siguiente de que entrara en erupción el volcán del monte Semeru, donde la actividad parecía menor. Cerca de 2.500 residentes de la zona han sido ya evacuados e instalados en 11 centros de acogida. El ejército de la policía y las autoridades locales siguen evacuando a gente en Kuraj, Kobokan, donde podrían llegar la nube de ceniza caliente y la lava enfriada, dijo a la prensa local el portavoz de la Agencia de Prevención de Desastres Naturales de Indonesia. Las autoridades han declarado el estado de emergencia por un periodo de dos semanas y distribuyeron mascarillas gratuitas para proteger a la población de la ceniza en suspensión en el aire. Igualmente instalaron cocinas públicas para atender a los evacuados. Este lunes por la mañana decenas de evacuados del distrito de Lumajang, donde se encuentra el Semeru, volvieron a sus casas cubiertas de cenizas para recuperar pertenencias personales y luego regresar a los refugios. Algunos incluso sacaron de la zona a su ganado. La última erupción de este mismo volcán hace exactamente un año, mató al menos a 51 personas y casi 10.000 tuvieron que abandonar sus hogares. Indonesia se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, donde el choque de las placas tectónicas provoca una fuerte actividad volcánica y sísmica. El archipílago del sudeste asiático cuenta con casi 130 volcanes activos. Volvemos a nuestro país, el director e integrante del Frente Amplio en OSE, Edgardo Ortuño, solicitó hoy ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la anulación del proyecto Nectuno. Por mayoría, el directorio de OSE aprobó la concesión a privados del diseño, construcción y mantenimiento de una planta que extraiga agua del Río de la Plata para abastecer parte del área metropolitana. El representante del Frente Amplio dijo que se resolvió con un procedimiento de urgencia injustificado, sin informe de la dirección técnica y por eso pidió la anulación al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se asumen riesgos importantes, como que la planta potabilizadora que se plantea construir no pueda producir agua potable 61 días durante el verano, que es justamente cuando más precisamos el agua. En segundo lugar, se dispone que por primera vez OSE tenga que potabilizar el agua en una planta propiedad de un privado, por el modelo de gestión que se resuelve. Y lo más importante, que tenga que pagar por ello 40 millones de dólares al año, que totalizan 743 millones de dólares.